¡Ah! ¿Cuántos kilómetros arrancamos? ¡Vámonos! Buenos recuerdos tengo en el rancho, allá en los cocos desde niño trabajando Junto a mis viejos que me inculcaron, buenos principios y el camino me enseñaron Ahora soy yo un rey y nunca me olvido ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Eco Tamarindo Este es un video más y qué mejor que hacerlo arriba de esta preciosidad de camioneta Miren qué bonita está, es una Ram de la Dodge 2006 La SRT10, mejor conocida como la Viper Si ustedes son aficionados de los carros deportivos, de la adrenalina, del carro Viper Esta es la Pickup Viper que salió esta edición Y esta es la última en su estilo, es la 2006 Ya el 2007 ya no salió, así que está genuina, bien cuidada No es mía, es de un amigo mío que me la prestó Que también le gusta mucho ver mis videos Y pues ya vieron el video anterior que hicimos arriba de la camioneta de la Ford Este es otro monstruo, la verdad Pero esta es original a como viene de la agencia Y aparte que me gusta que tiene solamente 30 mil kilómetros originales Porque es una camioneta nacional de aquí de México Para toda la gente que mira mis videos de otros países Les presento la Ram Viper Miren La adrenalina pura Ram Viper 2006 Al que son apasionados por los Dodge Por la Ram Esta es la Pickup más veloz que ha tenido la Ram Bueno, en el 2006 fue categorizada y galardonada por ser la Pickup más rápida de este planeta Así es que aquí la tienen Motor 10 cilindros Ok, de Viper Con 6 velocidades Transmisión manual La SRT10 Quédense al video Les cuento más detalles poco a poco Se ven troconas Se ven caballos Se ven billetes apostando Y a los gallos O en la bandona Grupos tocando O en la playita También se ven disfrutando Mira nomás que chulada Que belleza Que belleza De camioneta Bien Original Nuevecita Impecable La última En su estilo SRT10 Que preciosidad A mi me encanta La Ram Mira nomás Compa Chabelo Écheme la mano viejón Vamos a abrir el cofre Aquí mi compa Chabelo Saluda a la raza Compa Chabelo Aquí Mira nomás Que chulada Venga Por si tenían alguna duda Este motorón Con sus filtros No hombre Que chulada Compa Chabelo Que chulada Compa Chabelo ¿Cómo le ve usted? Si pasó recio ahorita Que pasé ahí Chicoteado o no? Pues ahí me despeinó Que me tomaba la cachucha Así es compa Chabelo Rines originalitos Camionetón Levantamos la tapadera Mira nomás Que chulada Ay originalita SRT Mira Ay disculpen Lo perjudida No pues una chulada Que más le podemos pedir A esta camionetona Este motorcito Que trae Cinco bujías Por cada lado Quiere decir que Es diez cilindros Motor 8.3 Mira nomás Chulada Motor 8.3 A ver si es buena Para gastar gajodina Llevó con medio tanque Y ya está hasta abajo Mira nomás Que perro le podemos poner A esta camioneta Eh Quien no quiere tener Una de estas Quien no la quiere tener Preciosa Manual Aquí en el tamarindo Volvimos A parquear la camioneta Se va a hacer tradición Si a alguien le gusta Que suba este tipo De videos Ahí avísenme Si le gusta Que suba videos De camionetas Como este tipo Camionetas Que no sean tan comunes Obviamente No voy a estar subiendo Camionetas Que las puedes encontrar Fácil no Esta es una camioneta Que muy difícil La vas a encontrar Y menos con tan poquitos kilómetros Tan original Y genuina Así es que Esperen Más videos De camionetas Así Si alguien de ustedes Desea Que le haga un video Pues comuníquense conmigo Por Instagram Si tienen una camioneta Perrona Llámenme inmediatamente Por Instagram Y hacemos un video Quienes tamarindo Se la traen para acá Y aquí con gusto Le hacemos el video Y si alguien la quiere vender La puede ofrecer aquí Y se la vendemos También aquí en YouTube Saludos para toda la raza Que miran mis videos Que les gustan Y le echamos ganas No sé mucho De camionetas Ni de carros Pero estoy en la mejor Disposición de aprender Porque me gustan También los carros Bueno mi gente Pues vamos a encender Para que miren Como enciende Esta RAM Se mete la llavecita Se asegura que esté En neutral Por precaución Se enclocha Le das para adelante El switch Y prende de botón ¿Eh? Tipo Ferrari Tipo carro deportivo Tipo Viper Andamos en una Viper Es una SRT10 Vamos a calar A ver como jala Para allá Para el pavimento Vámonos Vámonos Para lo solo Porque no queremos Estorbar Ni alterar El orden público Porque la misión No es esa Es meramente Informativa Para la gente Que es Aficionada A la adrenalina A los carros bonitos Y a las muchachas bonitas Bueno mi gente Pues le vamos a pegar Un aplastón Ya le pegué uno Pero abajo De la camioneta Perdón La cámara abajo Ahora la cámara Aquí arriba Es otro rollo Porque la adrenalina Es diferente Así que Acompáñenme Son seis cambios Para adelante Voy a ver Cuánto le alcanzo a meter Aquí no hay mucho Margen Hay muchos carros No tengo Gente allá Que me ayude Para quitarlos Pero Vamos a darle De cero A Cuántos kilómetros Arrancamos Vámonos Vámonos 10 cilindros 10 cilindros De la RAM Viper SRT10 Casi por nada Aquí lo marca En el asiento Es una chulada Trae Una consola Aquí en el medio Barro al piso Transición manual Aquí te marca Aquí te marca Todas las revoluciones Todo te marca Como debe ser Es una adrenalina Bien emocionante Que espero Que les esté gustando El video Mira nomás Que chulada Ay batallola Viejona Viejones Pues gracias Por estar en mi canal Una vez más Le agradezco mucho Todo el apoyo Gracias por compartir Por darle like Y dejarme un bonito comentario Si a ti te gustan Las RAM Si a ti te gustan Los Vipers Este video Fue especialmente Pensando en ti Y espero verte En los demás videos Porque vamos a seguir Grabando de diferentes carros Diferentes camionetas Y de diferente contenido Gracias por estar Con Eco Tamarindo Bendiciones para todos Ánimo Para el que no he visto El video de la Ford Es una Ford 1982 Con motor De un Shelby Cobra GT500 Le dejo el link En la descripción Vayan a verlo Ando embotado Y ensombrerado Yo soy ranchero Y soy amante Dole a los gallos Con la bandona Grupo tocando Se ven que se va retirando Este chabalo Lo que no he visto No he visto